Música Siempre que te pregunto Que cuando, como y donde Tu siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás frente de tiempo Pensando, pensando Por lo que más quieras Hasta cuando, hasta cuando Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás ¡Piu! 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 Piu! ¡Piu! 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 ¡Gracias!